A la 3, 3, 2, 1, ¡algo! ¡Venga, Sapi, cerra! ¡Venga, Sapi, cerra! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Switch! ¡Switch! ¡One side! ¡Guau! ¡Sexy, sexy! ¡Bailando aquí, Oscar! ¡Baila! 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 ¡Guapetón! ¡Vala, mamá! Sí señor, sí señor Madre mía, qué buena pinta Sí, sí, empieza, empieza Si te apetece, espérame Es que no hay nadie Adelantelo, adelante Estoy solo, estoy solo Está el miedo, está el miedo de ellos quedar, eh Dándolo todo, ahí, ahí Menuda tabla, Deling Vamos a ver Hola, Paula Hola Hola Sí, Paula Guau Vuelve a fallar Va Paula a tirar Es Paulica Coge el rebote Paula Guau 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 Queda un segundo Tira Guau Guau Paula pilla el rebote Ataca, se apaga el pabellón Guau Guau Guau